Vamos a hacer el llamadito a nuestra secretaria personal porque las motos van a ser sorteaditas viene una moto espectacular al estilo Colimencia, pretal de grapa así que mi gente váyase poniendo cómoda vaya tomando su lugarcito por ahí en las gradas por ahí mis amables amigos los invitamos a que bueno nos acompañen y disfruten de igual manera este gran espectáculo bueno señoras y señores vamos a traer a los señores organizadores dice por ahí, dijo un sabio un chingón que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor que la energía y eso mis amables amigos se llama voluntad por eso mis amables amigos vamos a traer a cada uno de los integrantes del comité organizador de estos grandes jaripeos pero vamos a recibirlos con el aplauso que ellos se merecen, me quito el sombrero porque eventos de esta magnitud no se ven todos los días y sobre todo mis amables amigos sin ningún costo por eso vamos a traer primero que nada al señor Antonio Trilla Vadillo por favorcito que aquí está con nosotros regalemos el aplauso fuerte cariñoso hombre en este cerro caso de feria mira nada más bueno pues vamos a traer de igual manera al señor Samuel Gómez Ramírez se encuentra con nosotros y si, ahí está el señor Samuel Gómez Ramírez señor o joven todavía joven joven ah señor ya ya si oh bueno córrele pues el señor Samuel Gómez Ramírez está con nosotros véngase también Arturo Herrera Hernández ese no está con nosotros bueno vengase don Arturo por favorcito si está con nosotros y si no regalemos el aplauso de todas maneras señores fuerte el aplauso hombre para allá mis jinetes ya vayan devolando su lugarcito mis amables amigos Alejandro Herrera Ramírez otro integrante del comité organizador si está con nosotros pásenle señor pásenle con nosotros por la presentación estelar de esta noche hombre con Alejandro Herrera Ramírez véngase también don Luis Alberto Hernández García por favorcito por allá mis amables amigos así que chequenle por ahí órale pues por ahí mis amables amigos vamos a ponerle el aplauso fuerte y bonito obviamente a nuestra bellísima a nuestra queridísima pero sobre todo a nuestra representativa reina reina de la feria 2012 Brenda Nidia García Ramírez por favorcito a nuestra reina que se encuentra con nosotros el aplauso hombre mire nomás ahí está también para Laura Ramírez Gómez donde se encuentra la princesa hombre se quedó en casita ya la regaló ya la regañó el novio hijo de animado también el aplauso hombre el día de ayer estuvo con nosotros y si ya viene por ahí pues ya que vaya tomando su lugarcito al ladito de la reina hombre para que no se encuentre tan solita bueno mis amables amigos aquí está el comité organizador nuestra reina y nuestro santo patrón San Sebastián Mártir vamos a regalarle otro aplauso señores que se escuche el aplauso calentano esto chica viene nomás ahora si mis amables amigos vamos a presentar por acá de este lado a señores ganaderos y a los amigos jinetazos así que mi raza vamos a regalarle el aplauso en cuanto estén pisando tierra en cuanto estén pisando este suelo sagrado así que mis amables amigos vamos a traer primero que nada al primer ganadero de la tarde véngase mis amables amigos viene allá de la cuna de la tortilla se le conoce Santa María Cuapa sí señor véngase por acá el señor Luis García y su rancho el solitario así que mi raza regalemos el aplauso fuerte bonito hombre bienvenido a tierras bajaqueñas hombre yo ya soy de acá porque estoy desde la piel le damos la bienvenida para allá mis amables amigos una ganadería que viene del estado de Puebla Santa María Cuapa ahora mis amables amigos le toca el turno a una ganadería que se ha ganado a pulso y que vaya presentaciones que donde quiera que se presenta deja el buen sabor de boca déjate el buen sabor de boca véngase por acá mis amables amigos de la mixteca polana de un pueblito humilde también pero de veras que salieron luchones estos hombres y ponen en alto a San Pedro zumba sí señor véngase por acá Ismael Ismael Escamilla y su rancho Santa Gertrudis regalemos el aplauso a mi público este aplauso maravilloso para don Ismael ahora mis amables amigos de la dinastía Escamilla una ganadería de hace años hombre cuando yo era todavía chamaquito ya era rancho Santa Gertrudis bueno mis amables amigos la tómbola de la suerte eso nos vamos a traer a la otra cara de la moneda a los señores jinetes por favorcito por ahí mis amables amigos ya están preparados están puestísimos vamos a regalarle el aplauso para el primer jinetazo que nos manda por acá el tremendo mosco viene del encinal pueblo hombre véngase Faisán Faisán del encinal véngase muchachito vamos a sacar su numerito y a saludar a su público regalemos el aplauso mi raza ese aplauso muchachos eso por ahí mi secretario póngase chingón este Faisán el que está abriendo el turno se va en el número 4 se llama el consentido échale gana mi Faisán hombre el consentido de rancho de rancho el solitario así que mi raza véngase otro de los buenos bandido de Tlacotepec de pluma sí señor regalemos el aplauso a este muchacho es el tercer día que lo estamos presentando así que mi raza hoy concluye este gran día de Jaripeo buenos toros y buenos jinetes vamos a ver mi bandido en el número 9 se llama el alacrán el alacrán eche esos 5 ya se fue ya se fue ya no te quitamos la intención venga por acá mis amables amigos el pequeño de San Martín Toxpal cañada con Jaqueña sí señor échale el aplauso para este muchacho el pequeño de San Martín Toxpal ahí viene miren nada más el pequeño vamos a ver mis amables amigos este pequeño que se va en el número ahí mi secretaria pónese chingona no le tiemblen mijo se va en el número 7 se llama el Dalmatarrancho Santa Gertubis así que mi raza suerte pequeño vamos a traer al siguiente jinetazo mis amables amigos viene allá de Zacatepec de la costa sí señor ese muñeco muñeco de Zacatepec echemosle el aplauso bonito de la sombra de Rancho el Solitario así que mi raza se están acomodando los jinetes viene otro de los buenos en su tercera presentación en esta plaza señores viene del rodeo Tepelmeme Oaxaca de la cañada sí señor véngase zorrito zorrito del rodeo el aplauso ese aplauso mi raza eso qué bonito vamos a ver mi zorrito en qué número se estará acomodando encomienda a su dios de más devoción y ahí está en el número 3 se llama el terrible de Rancho Santa Gertrudis así que suerte mi zorro vamos a ver viene otro de los buenos viene mis amables amigos le toca el turno a un jinetazo mis amables amigos de antaño que hoy viene paseando la bolen con la grandeza en este estilo dificilísimo en un estilo que nace allá en el estado de Colima señoras y señores se le conoce en el ambiente como el estilo colimense apretar de grava vengase niño de oro niño de oro de San Antonio vengase muchachos el aplauso señores monta casadita se viene por allá en el cola de plata de Rancho el solitario mi raza así que le deseamos lo mejor a este tremendo jinetazo el bueno mis amables amigos vengase invencible del molino vengase muchachito venga a sacar el numerito de la suerte y le deseamos de vera muchísima suerte porque hoy la torada está parejita así mi raza vamos a ver el invencible del molino Guajuapan de León y ahí está sacando el numerito el número 5 se llama el 2 de Eros de Rancho Santa Gertrudis hermanos Escamilla así que mi raza vámonos de igual manera vamos a traer un jinete que viajó horas y horas de camino para estar con nosotros vengase desde Apatlaco Morelos él se hace llamar el Juanca Juanca de Apatlaco vengase muchachito venga a sacar por allá su numerito de la suerte y echémosle el aplauso señoras y señores vienen del estado 100% jaripeyero y hoy están pisando tierras oaxaqueñas suerte mi Juanca y ahí está miren nada más vamos a ver en qué número estará acomodando en el número uno puños de fuego el Rancho Santa Gertrudis ay 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 vamos a ver mis amables amigos buen toro buen jinete suerte mi Juanca de igual manera vamos a traer otro jinetazo que es su paisano de este Juanca viene desde Apatlaco Morelos señoras y señores de allá mis amables amigos donde el jaripeo es como comerse una tortilla de mano señoras y señores vengase pepos pepos de Apatlaco Morelos ese aplauso que se escuchen y razas a social progreso bien mis amables amigos sáquenlo sáquenlo eso desenvuelvanlo chicas desenvuelvanlo para que no digan que le hicimos trampa ni que no digan eso el número dos se llama Carbonero de Rancho El Solitario así que por ahí mis amables amigos ahí está el último jinetazo de la tarde Hace dos años y un día que vivo sin él hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo que vienes a buscar a ti ya es tarde ¿Por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti por eso olvídate olvídate mi nombre mi cara mi casa y me da la vuelta jamás te pude comprender olvídate mis ojos mis manos mis labios que no te desea estás mintiendo ya lo sé olvídate que existo que me conociste y no te aprendas olvídate todo que tú para eso tienes experiencia en busca de emociones un día marché de un mundo de sensaciones que no encontré y al descubrir que era todo una gran fantasía volví porque entendí que quería las cosas que vivían en ti adiós ayúdame no hay nada más que hablar piensa en mí adiós ¿por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti por eso vete olvídate mi nombre mi cara mi casa mi pego en la vuelta jamás te pude comprender olvídate olvidar mis ojos mis manos mis labios que no te desea estás mintiendo ya lo sé olvídate que existo que me conociste y no te sorprendas olvídate todo que tú para eso tienes experiencia por eso vete confía mi nombre mi cara mi cara y pega la vuelta me engañaste me mentiste me dijiste que desde aquel día ya no la veías me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía me mentiste me pediste que espere por ti o te quedas con ella no sabía no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla no creía que me haría tan mala tristeza que había en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte aquí no he dejado de amarla aquí yo he sido un tubino la próxima madre que vine conmigo a buscarme cuando ella se va tú sigas hablándome así yo hice todo lo que pude no me pidas más me engañaste me mentiste me tomaste cuando me hiciste y ahora me tiras me gustaste y no vas a comer un fracaso de todo tu vida me engañaste me pediste que espere por ti o te quedas con ella y las noches y los días que mentir para estar un minuto contigo escondidas y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías o te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti y sin ella y dime a mí todo esto de que me sirvió si hay alguien aquí que he perdido seguro señor tú sabes que nunca fue así si quieres buscar un culpable seremos los dos me engañaste me engañaste me engañaste me engañaste cuando te hiciste y ahora me tiras me gustaste y endeavors me engañaste lo que tu podías me engañaste me pediste que espere por ti o te quedas con ella me engañaste me engañaste me engañaste me engañaste conmigo El aplauso para los payasitos, eso es el show Bueno, ahí está la banda Bueno señores, ahorita venimos con otra vez Rezamos con otro espectáculo Que es La Paquita del Barrio Y bueno, un poquito afónicos Ya que hemos trabajado toda esta semana Casi todo el mes De puro chingadaso señores Pero bueno, esto es nuestra vida Esto nos tocó trabajar, de esta forma nos tocó trabajar Y bueno, yo quiero también Que le regalemos un fuerte aplauso A la comisión organizadora de este jaripeo señores Deja el aplauso para la comisión organizadora Fuerte el aplauso Que el aplauso tiene que ir a lechando Y bueno señores Nos vamos directamente con el jaripeo ranchero Nos dejamos en buenas manos El locutor, el locutor profesional Aprovechamos en cuanto lo que estás Vamos a ver lo que estás Vamos metiéndole fuego a la cadera Vamos a ver lo que estás Ahí cayó el detectivo, sí señor Vamos a asegurar Listo, listo para dar esa voz de mano Sí señor, ahí está Que cae la puerta, que suelta la camarada Vamos a ver mi Juanca, lo que vaya a pasar En el nombre sea del santísimo padrón Vámonos Listo, 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 listo Ahí lo tiene mi Juanca, ahí lo tiene Vamos a ver Vaya salida de Cisabé Cuyo de fuego Se va, se quiere la Juanca, se quiere ir Vamos a creerlo, que ahí está Se va, se queda el Álvaro Vamos a creerlo, ponte el apaplaco Vámonos muchachos, vámonos, vámonos Y ahí se baja el tibete El Álvaro, señores y señores El Álvaro, señores y señores El Álvaro, señores y señores De apaplaco, morelos, hombre El día de mañana sale el hispanado a visitar a su familia Dice Cinco horas de largo camino, imagínese Suerte muchachos, vámonos Se llama el carbonero Rancho El Solitario Sí, señor Vamos a ver, por allá, mis amables amigos Están cruzando la pierna Listo el que escala la puerta Listo el que suelta la camarra Vamos a ver la salida de Rampallete Ahí está, sí, señor Ahí lo está midiendo, lo está cruzando Vámonos Vamos a ver, chaparrito Y que sueño le va a decirlo Y así sale el carbonero Se va, se queda Venga, ahí está, rebota El cielo grande Pequeable, mijo Pequeable, muchachos Llega más que bueno Ahí está, abriendo la siguiente salida Se quiere ir Vamos a ver Ahí está, abriendo, agárrese, agárrese, peco Le bájeme, muchachos Vamos a ver la barba Y ahí se va, mijo Por ahí, mis amables amigos Un toro que sale rapidísimo Le hace el cambio y la revuelta maldita Y el pepo esclavando perfectamente la escuela de trabajo Así que, señores Por ahí viene el terrible parasorrito del rodeo Bien, su turno allá de los hermanos Escamilla Rancho Santa Gertrudis Pero yo quiero ver Quien manda aquí los hombres o las mujeres ¡Hombres, el chiflido, caballeros! En esto, chingado Viene nada más cuánto hombre valentón hay en esta noche ¡Mujeres, el grito! ¡Mujeres, el grito! Pa' que sepa revisarlos Enseñaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron que es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la toque iba a cargarla Al querernos esposar, igual te iba manejando Y el sueño oficial, mejor vamos arreglando Porque tengo una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se le saca un buen corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que pertenecibo Sí señor con mucho gusto, se llama vieja Esparrillo Pa' que tanto relajo, porque no había avisado De que me la costa enseña, iba a irse colpidado Dígale a la isla blanca, yo que la ve más y la ve no Ahí tu mantera, pues parente, gracias Gracias Un aplauso a su paisano, hombre viene nada más que dos chicas Yo quisiera tener esa voz ¡Listo! Vamos metiendo los ojos de la candela al diablo, mis zorro ¡Ánimo! ¡Gierro! Y así sale, el guerrilla, el zorro, se quiere ir ¡Hasta peleando! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ay qué rico! ¡Gierro! 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 ¡Es el zorro del rodeo! ¡Qué bárbaro, mis amables amigos! ¡Aguien lo bajan en el corriente de azúcar! Viene la segunda salida, viene la segunda salida ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Aguien lo bajan en el corriente de azúcar! ¡Asegúrese, zorro! ¡Asegúrese! ¡Vamos a ver la bajada! ¡Vamos a ver el descenso! ¡Listo, zorro! ¡Liste! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Váinca! ¡Vamos a ver! ¡Y en quedado bien privado! ¡Sí, señor! ¡A punto de abrirse la puerta del izquierdo! ¡Se llama con sentido de rancho el solitario! ¡Gierro! ¡Y así sabe este corazón! ¡El chino de la pierna! ¡Y en el cambio! ¡La reventa de la barra! ¡Aguien lo bajan en el centro! ¡Se va! ¡Se va! ¡Venga el anillo! ¡Este hay el anillo! ¡Este hay el molazo! ¡Lo alcanza a agarrar perfectamente, señoras y señores! ¡Egárra verlo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Vieron más! ¡Echen la bajada! ¡Fielmente la bajada! ¡Este va a estar listo! ¡Y echenle el anillo al Ginete, hombre! ¡Aguien, mis amables amigos! ¡Ahí estuvo el consentido de rancho el solitario! ¡Un toro, mis amables amigos! ¡Que en otras ocasiones lo hemos visto derribar Ginetes de Morelos! ¡Mi señor! ¡Y ahí me va para la raza San Sebastián del Trabeso! ¡La gente que viene del Estado de México! ¡Bienvenidos! ¡Los esperamos el próximo año! ¡La próxima feria! ¡Gierro! ¡Y así sale! ¡A borde oro! ¡Se va! ¡Se va a recibir! ¡Este rico! ¡Aguien, ya, ya! ¡Hijo de la riquicorria! ¡Que vale, vale, señoras y señores! ¡Ahí estuvo la monta! ¡Un toro que sale bastante grande! ¡Y dónde están los inútiles! ¡Vamos a cantar un poquito de las inútiles! ¡A ver qué dónde está! ¡Vamos a cantar un poquito de las inútiles! 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 Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún si no es más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Arimaña, Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún si no es más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, me estás oyendo a ti. Y en la del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Y no se escucha ahorita de las mujeres, a ver, es el capito de las mujeres. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Arimaña, Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Ay, pausa, ¿verdad? Ay, pausa, ¿verdad? Gracias. ¿Y dónde está el aplauso de las mujeres? Una persona, me decían que querían pasar al comité organizador. A ver, si hay chance de pasar al comité organizador. ¿Dónde está el comité organizador? Una persona nomás. Nomás quiero uno del comité. ¿Dónde está? Ahí viene. Vente para acá, compadre. El aplauso, el aplauso. Ahí viene. Aquí ponme. Pero ahora, ¿qué creen? Ahora le vamos a dar con todo, para que sepan los inútiles, de qué lado más caliguana. A ver, mujeres. ¿Quieren ver cómo se madren un hombre? ¿Sí o no? Sí. Más fuerte, con más sejundia. Aquella mujer que no grita. A ver, espérense. A ver, mujeres. ¿Dónde está el grito de las mujeres? Ay, Dios mío. Me cae que ahora sí me vengo, no siento. A ver, amigo del audio. ¿El cielo quiere que madren los hombres o no? Sí. Ya chingaron, caballeros. Échame la que sigue, amigo del audio. Pero con esta canción quiero que griten bien. De todas las mujeres. ¿Dónde está el grito de las mujeres? Venga, griten las mujeres bonitas, hermosas. Y esto es para todos los inútiles. Para que sepan cómo se trata de inútil. Tú. Que me dejabas. Dío que te esperaba. Dío que te esperaba. Lentamente, siéntate a la piel. Desgraciadamente, hoy fue diferente. Me toqué con alguien. Creo que sin querer. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. y las vergüenzas y donde están las mujeres que me quieres Pero lo que tú hagas, no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase, yo me encargaré. Tres veces estén Daniel, tres veces estén Daniel, tres veces estén Daniel. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. ¡Ay, Dios mío! A ver, vueltate Atención de la espalda ¿Dónde está el viento de las mujeres? ¿Les está gustando así o no? A ver mi amor, yo te doy un beso y te vas Ahí está Gracias, el aplauso para el caballero, señores Ahí está el caballero Ahora sí, si se va acá en Torino Ahí te va una de tu medida Soy inútil, soy un perro infeliz Tú te ves la mujer maravilla Con la cara de torta que tiene ¿Quién te dijo que tú eres bonita? Yo pensaba comprarte un calcón Y también un vestido elegante Pero como no encontré tu talla Te compré una piel de depante A ver si te confunde un gorila Y te da lo que no sube darte Que te confunde una llena de mar Y de amores tú no sabes nada Tú mejor deberías concursar En la playa luciendo las algas Con el cuerpo de baja que tienes Me hable de amores tú no sabes nada Y de amores tú no sabes nada Y de amores tú no sabes nada Me estás oyendo, idiota Me saludas a la tuya Soy la presa de tu repertorio, nunca fuimos felices en la cama Si le acabo un poquito de ti, rongas como marrana preñada Si las noches no dejas dormir, te vas a volverte en Cuernavaca Ya dijiste que soy rata inmorna, me trataste como escarabajo Me enviaste en México entero, me tosaste mi vida en pedazos ¿Por qué no les dices tus defectos? Diles que así se rompen de abajo Hay donde vos cabezas cuadradas, no te quieras, no quieras andas hablando Te comprendo, estás adolorida, es el precio que tú estás pagando Si te crees y alpaca te coirás, con los hombres no sigas chingando ¡Vamos! 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 chingos de huizapules o perros, no sé cómo le digan aquí, aquí en ese estado, esas boletas que tienen un chingo de espinas. Y para colmo, un chingo de piedras me cae. Me acabo de chingar, me almorran. Y todo por culpa no es desgraciado. Bueno, nosotros íbamos a echar el pomeco de Paquita. En el barrio, señores, haciendo espectáculos para hoy y para todos ustedes. Pero yo quiero que lo iniciamos con un fuerte aplauso a una persona que viene de lejos. Él viene de Peneviso, a Acapulco, Iguala Guerrero. Él es Emanuel, mejor conocido a Acapulco, Huesitos. Debe el aplauso para Huesitos, señores. Mis amigos, se metió a Rodrigo Salazar y a la chispa de Iguala Guerrero. Bueno, me acabo de echar un pinche trago, pero de tierra, me cae. Por eso no puedo hablar. Está un poquito feo el piso. Me dijeron que iban a poner arena, colchón y no sé qué chingados, pero pusieron puras pinches piedras, me cae. Y bueno, ahora, señores, yo quiero hacer, yo quiero que le sigamos con un fuerte aplauso a la persona que me trajo aquí, a este bonito lugar, señores. Él es nada más y nada menos. Ya se me fue su nombre. El Mosco de Tapasulapan. Venga el aplauso para el Mosco. ¿Dónde estás, Mosco? ¿Dónde estás, Mosco? Vente por acá, compadre. Pinche Mosco, vente por acá. Si cabes, compadre, si no, por arriba, güey. Ahí está, este compadre no me hizo detención por parte de los conversadores. Y bueno, aquí estamos, trabajando. No manches, güey. ¿Ustedes diagra? ¿Verdad, güey? Ay, Dios mío, me caí, que usted me espanté. Casi me violaba, desgraciado. Nomás lo pasé que hay falsitarlo y todo el que me quiere violar, desgraciado. Bueno, señores, esta persona me hizo desgraciación por parte de la comisión agresadora. Bueno, si a alguna persona no le gustó el espectáculo, que no aplauda. Pero a la persona que le haya gustado el espectáculo, yo quiero escucharlo con sus aplausos, porque también de los aplausos vivimos nosotros, señores. Bueno, señores, gracias a todos ustedes que estamos aquí, señores. Gracias a la comisión agresadora por habernos apoyado con algo, con algo para llegar hasta aquí, a estos lugares. Ayer, antier, estuvimos allá en Chilacayapa, en Oaxaca, ante antier, estuvimos allá en el estado de Puebla. Este, San Nicolás de Tolandina, me parece, y hace cuatro días estuvimos allá en Toluca, Estado de México, señores. Y hace como cinco días estuvimos allá en Veracruz, señores. Y bueno, señores, esta voz... Y ahí está el color de plata, niño de oro, se va, se queda, ahí está el cambio, ahí a caña. ¡Anda peleando! ¡Asegúrese, mijo! ¡Asegúrese, mijo! ¡Asegúrese, asegúrese! ¡Vaya jugada! ¡Y no más! ¡Y sigue! ¡Y sigue la martabando! ¡Vaya jugada! ¡Y dale el aplauso, señores! ¡Échenle el aplauso, mijo, mijo! ¡Vaya jugada! ¡Y nada más! ¡Alazo con el lazo! ¡Ponga el lazo, comisero! ¡Asegúrese, asegúrese, asegúrese! ¡Vaya jugada! ¡Y así sale! ¡Este tramo, mijo, tramo, se llama Palabata! ¡El pequeño! ¡Apuntando a la lejo! ¡Lo busca arriba! ¡Ahí está, mi señor! ¡Ahí está, me toca lo jalón! 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 ¡Anda peleando! ¡Mi señor, viene de la segunda salida! ¡Ahí está, me toca lo jalón! ¡Se quiere ir! ¡El árbano! ¡Ayudas, me toca lo señor! ¡Y este corto con el jinete! ¡Vamos a Jawa, Jawa! ¡Asegúrese, me lazo, asegúrese, me lazo! ¡Y ahora vamos al destrabar, muy pierdo del éxito! ¡Y así se baja el jinete! ¡Ahí está, me toca lo jalón! ¡Vamos a ver la salida! ¡Ánimo! ¡Aguánteselo, Baixá! ¡Aguánteselo! ¡Ahora ahí, mi rayo! ¡Como de cero, chino! ¡Como de cero! ¡Aguánteselo, aguánteselo, rayo! ¡Oh! ¡Vaya salida! ¡Así sale la última sombra! ¡El muñeco! ¡Se va! ¡Echa el hico! ¡Cintura! ¡La vuelta, manita! ¡El giro! ¡El remolino del diablo! ¡Sí, señor! ¡Muñeco de Zacatepec! ¡Qué bárbaro! ¡Álelo, muchachos! ¡Álelo! ¡Viene nomás! ¡Álelo, concentro! ¡Ále, concentro! ¡Vamos a ponerle lazo! ¡Póngale lazo, señores, camarones! ¡Vamos a ponerle lazo! ¡Póngale lazo, señores! ¡Ahí está, cayó el efectivo! ¡Vamos a asegurar el toro! ¡Cuidado, cuidado, mi muñeco! ¡Vamos a destrabar la pierna, Benchito! ¡Estrabándonos fuera! ¡Y ahí se bajan los jinetes, este muñeco! ¡Vamos a ver de qué cuero se nos correa! ¡Y vamos a ver la salida que se viene por el lado derecho! ¡Ahí lo está viniendo! ¡Lo está cazando! ¡Échale, mijo! ¡Vamos a ver la salida de los paletes! ¡De un coro que se llama el Alacrán! ¡Rencho, Santa Gendudis! ¡Échale, échale, bandido! ¡Aguánteselo, compañero! ¡Aguánteselo! ¡Ahí está, cordelísimo, saludo para Rodolfo! ¡Miren nomás, hombre! ¡Ahí se están recortando los viejos amigos! ¡Vamos a ver la salida! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver mi bandido! ¡Aprovechelo! ¡Está izquierdo! ¡Ahí está la salida! ¡Ellala, jueves! ¡La vuelta! ¡Bandino! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡El árbol, señoras y señores! ¡Ellala, señoras y señores! ¡Ellala, señoras y señores! ¡Ellala, señoras y señores! ¡Ellala, señoras y señores! ¡El novio se va! ¡Peliale, hijo! ¡Peliale! ¡Ahí nos contamos! ¡Hasta sufriendo! ¡Hasta sufriendo! ¡Guitas, señoras y señores! ¡Guitas, señoras y señores!